Los Tigres del Licey con su segundo triunfo de manera consecutiva con la ventaja del batazo de Diori Hernández que entró como emergente. Diori, ¿qué picheo esperaste y cómo ves lo que ha pasado del Licey de ayer a hoy? Gracias por darme la oportunidad, yo creo que sí, yo creo que las cosas ya están mejorando, simplemente fui a ver a la bola y gracias a Dios el batazo salió a la hora buena que se esperaba. ¿Qué ha cambiado? Además de que vemos que ha habido ajustes en la defensa, en la motivación de los muchachos en los últimos dos partidos. Sí, tú sabes que es una temporada larga, yo creo que eso se debe venir, yo creo que hicimos un par de meetings, yo creo que las cosas se están mejorando y creo que ya están saliendo por la cosa bien. Algunas cosas que te haya dicho el dirigente José Offerman a propósito de que no estuviste en la alineación hoy de manera titular con relación a eso, a la regularidad de los partidos en los que estarás. Sí, hoy fue un día libre para mí, pero tú sabes yo siempre estaba ahí preparado para cuando me llegue la oportunidad que me llegó precisamente, yo creo que la aproveché y simplemente nosotros estamos aquí para ganar juegos y yo sé que es un conjunto que es ganador, yo creo que nada, las cosas han cambiado, las cosas están cambiando de ayer para acá, yo creo que esos juegos de ayer y hoy, principalmente el juego de ayer nos subió el ánimo, yo creo que ya las cosas están cambiando de ayer para acá. Entonces entiendes que se va a mantener y que el equipo sobre todo lo más importante tiene la calidad para poder seguir ganando partidos. Sí, yo creo que sí, yo creo que ya el equipo ya está en máximas condiciones para seguir arrancando, yo espero que este sea el comienzo de Licea, una cadena de victorias consecutivas. Bueno, gracias Diori y felicidades. Gracias a ti. Seguimos con más de Licea TV.